...soslayarlo ni eludirlo. Tenemos los recomendados de Cultura y Espectáculos de Paula Scorza. Adelante. ¿Qué es el fin de semana? Porque hay muchas cosas para hacer este fin de semana. Por suerte, cada vez hay más cosas para hacer. Ya les digo, Sala del Museo, vamos a ir por varias cosas. Sala del Museo, hoy toca Trotsky, está todo adotado, por supuesto, pero igual se los cuento porque, bueno... Para que sepan. Para que sepan. Para que sepan que se lo perdieron. Claro, se lo perdieron. Miren, para la próxima estén más atentos, porque aparte va a volver a tocar. Mañana viene Sara Ebe. Es una hip-hopera argentina que vuela. Si no la tienen, es la que hizo la canción del Marginal, una canción muy característica. Ella, bueno, escribió la canción, la canta, es espectacular. Y va a estar acompañada por Clipper, la hip-hopera uruguaya que también la rompe en la sala del museo, mañana por la noche, mañana a las 9 de la noche. Ella es Sara Ebe y esa es la canción del Marginal. Ayer pasábamos una entrevista con ella que había hecho Crister Lateki en Para Fácil Desviarse. Lo que decía es, miren eso, ¿no? Es difícil estar sentado en la mesa con ella rapeando ahí arriba, ¿no? Muy difícil. O hip-hopiando. Hip-hopiando, pero bueno, se hará el intento. A los que les gusta el hip-hop, les recomiendo verla porque es una de las más, en este momento, de las más influyentes de la escena argentina que pasa por acá, que también va a estar Clipper, así que es una buena idea. Y bueno, también va a estar Agarrate Catalina, este show que tiene Agarrate Catalina de Cantarola, donde bueno, es un reencuentro también con su público. Así que ahí, en la sala del museo, para todos los gustos. Qué gana de ver murga que tengo ahora que... Bueno, mirá la oportunidad que te da la sala del museo. Sí, sí, sí. Protocolo, todo... Bárbaro, bárbaro. Todo lo que les estoy contando, todos los shows que hay son todos con protocolo, todo establecido, con espacio, ventilación, mesas, alcohol, todo. Bueno, seguimos por la sala de Cita Rosa, porque el sábado, si tenés gurises, chicos, y a veces, viste que cuesta un poco salir de lo común para encontrar dónde llevarlo. Bueno, Ruperto Rock and Roll. El mejor show de Rock and Roll que pueden ver los chiquilines, lo tienen en la sala de Cita Rosa. Este sábado, 18 horas, Roy Verocay, con sus hijos, como siempre, esa banda divina que tienen, y que en general a los chiquilines les encanta. Seguimos porque en el Complejo Cultural Politeama de Canelones va a estar Maya Castro, mañana, sábado, a las 8 de la noche, también en este show de reencuentro con su público. Así que a los que les gusta el tango, ya saben, arrancan para el Politeama. Y la tienen a Maya que tiene... Es divino el Politeama, Maya Castro es una crack, así que tienen esta opción por allí. Y voy a salir de la música un poco, porque en Cinemateca, si todavía no la vieron, está la película de Florencia Núñez, porque todas las quiero cantar. Esta película que hizo Florencia, en la que recorre las canciones de Rocha, que es una preciosidad total. Hace entrevistas durante la película, canta con esa voz que tiene Florencia, que es divina. Ahí la ven, esos son flayecitos de la película. Está en Cinemateca a las 18 horas desde hoy y hasta el miércoles. Así que tienen tiempo para elegir el día en el que quieren ir a verla. Y bueno, y para cerrar, cierro con una notición que muchos se habían quedado con las ganas de verla. Vuelve, Ana contra la muerte, la mejor obra de teatro o de las mejores obras de teatro que por lo menos yo he visto en los últimos tiempos. Unas actuaciones espectaculares, ahí las ven. Es impresionante. Es impresionante. Es dura, sépanlo. Es dura, tienen que ir preparados. Van a salir con el corazón partido a la mitad, es así, pero a veces, bueno, hay que ver estas cosas. También es esta obra de Gabriel Calderón que estuvo el año pasado en el Sodre, que ahora vuelve al teatro El Galpón y vuelve el 20, es decir, la semana próxima, 20, 21, 22, 27, 28 y 29 de agosto y el 3, 4 y 5 de septiembre. A todos los que se la perdieron se los recomiendo sin dudar un segundo a la vez que, como dijo Nico recién, sepan que lo que van a ir a ver no es una obra para salir contentos, es una obra que te toca todas las fibras del cuerpo. Tienes que estar preparado emocionalmente. Tienes que estar muy preparado, pero realmente vale la pena porque es una obra espectacular. No es un trabajo clásico de Calderón. No. Es una evolución, es diferente, por lo menos a las obras que yo he podido ver, que he podido ver varias de él, el tono es mucho más dramático de lo que habitualmente él hace. Le mandamos un abrazo a Gabriel Calderón con el que yo trabajé hace muchos años en Radio Mental, en Azur FM. ¡Guau! Le mando un abrazo grande a Gabriel que hace tiempo no lo veo. Sí, que aparte es un dramaturgo espectacular que ha hecho cosas divinas, así que si pueden vayan, que tengan un hermoso fin de semana lleno de cosas para hacer. Muy bien, Paula, gracias. Bueno, con esto nos despedimos. Un fin de semana para todos, chiquilines, que pasen bien. Que pasen lindo. Y nos vemos el lunes. Los esperamos el lunes a las 8. Chau, chau.